Hola, vamos a continuar con nuestro CRUD de nuestro proyecto, SQLite desde Excel, vamos por la tercera parte, vamos a ver en este capítulo, al dar doble clic en un registro de nuestro ListView, se muestren en cada uno de los campos los datos de nuestro cliente. Vamos a agregar el botón modificar, vamos a darle este efecto de que se ilumine cuando pasemos con el mouse sobre él y vuelva a su color original cuando lo abandonemos. Vamos a aprender el código, al tener un registro en edición podamos hacer alguna modificación de cualquier dato de estos campos y se modifique en la base de datos en nuestra tabla TBL clientes y en automático nos regrese en nuestro ListView ese registro modificado y podamos corroborar que esa modificación se haya realizado correctamente. Si te interesa aprender cómo codificar estos tres puntos, quédate hasta el final del capítulo que en este lo vamos a lograr. Vamos a dar doble clic en nuestro ListView y vamos a buscar el evento doble clic. Y este lo vamos a codificar de la siguiente manera. Ya tengo este código implementado en mi proyecto de pruebas y en este lo vamos a implementar. Recuerden, en el evento doble clic. Tengo aquí un comentario. Este es el proceso que nos va a hacer que al dar doble clic en nuestro ListView se muestre en cada uno de los campos como lo vemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es validar si nuestro ListView tiene dato para que no nos genere un error. En caso de que no haya ningún registro, que es lo que dice esta primera línea de código, se sale del procedimiento y ya no continúa con estas líneas de código. Si tiene un registro, al dar doble clic en nuestro ListView, con esta línea de código, al principio vamos a ir poniendo el nombre de nuestros campos que tenemos aquí para que con esta parte del código, nos agregue el primer dato que tenemos en la primera columna. Se codifica de esta manera. Nos lo ponga en este campo. Para las siguientes columnas de nuestro ListView, es necesario hacerlo de esta manera. Si vemos esta parte del código, es la misma que tenemos aquí, pero como se trata de la segunda columna en adelante, le debemos de agregar esta parte del código y entre paréntesis el número de nuestra columna. Recordemos que el ListView inicia con la columna cero, pero la columna cero no se hace mención, ya que lo toma con este código que vemos en el primer dato. Si nos damos cuenta, aquí lo único que va cambiando es el número de nuestra columna, de nuestro ListView, para que podamos ir poniendo en cada uno de los campos el dato que tenemos en cada una de las columnas. Tenemos aquí un label, que lo vemos, lo vamos a agregar más o menos en la parte de arriba. Vamos a agregar ese campo, ya lo tengo aquí, únicamente lo voy a copiar y lo vamos a pegar en esta parte para que nos ponga ese dato en señal que tenemos un registro en edición, como lo vemos aquí en este código. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de la fecha, ya que ese dato no lo tenemos en base de datos. Necesitamos que cuando tenga dato este campo de fecha de nacimiento, en este momento ya podemos calcular la fecha tal y como lo hicimos en capítulos anteriores en el evento Chain de este campo. Vamos a hacer esa prueba, vamos a dar doble clic y vemos que se muestran los datos que tenemos en cada una de las columnas, empezando por el ID, el nombre, el teléfono, el email, la fecha de nacimiento, la dirección y el país. Vamos a agregar el botón modificar, voy a copiar este botón porque ya lo tengo codificado y lo vamos a pegar al lado de nuestro botón guardar. Se movió un poquito. Lo que podemos hacer es nuestro botón guardar, buscarle la propiedad top y a este dejarle ese mismo valor para que esté a la misma altura. En este ya tenemos su nombre, btn modificar, damos doble clic en él y vamos a buscar un evento que se llama mouse mob. Este evento nos va a permitir con este código, cambiarle el color cuando nuestro mouse se posicione en ese campo. Además debemos de agregar en el evento mouse mob de este frame, recordemos que esta barra que vemos aquí es un frame. Si damos doble clic, entramos al evento mouse mob, porque ya tenemos codificado el botón guardar. Únicamente vamos a agregar el botón modificar, copiamos toda la línea de código y lo que debemos de hacer es modificar el nombre de nuestro botón. Haremos la prueba y vemos que efectivamente se muestra el botón iluminado cuando pasamos con el mouse sobre él. Ok, ahora vamos a codificar precisamente en el evento clic la modificación de este registro, el registro que tengamos en consulta. Vamos a hacer esa codificación, vamos a buscar su evento clic y aquí vamos a ver ese código, btn modificar, que es el nombre de nuestro botón, guión bajo clic, que es el evento. Lo primero que tenemos que hacer son las validaciones correspondientes hasta esta parte, que es lo mismo prácticamente que teníamos en el botón guardar. Posteriormente lo que va a cambiar es la actualización de nuestro cliente. Yo he agregado un procedimiento que se llama actualizar cliente. Es lo único que vamos a cambiar. El resto conserva todo lo que tenemos en nuestro botón guardar, a excepción del comentario que tenemos aquí, este mensaje. Aquí debemos de agregarle modificado, porque se trata de una modificación. Vamos a buscar este procedimiento, que se llama actualizar cliente. Tengo este código, voy a copiarlo y si nos damos cuenta, he creado un módulo que se llama actualizar. Aquí lo tengo y entonces en nuestro módulo vamos a dar clic derecho, vamos a insertar un módulo. Aquí vamos a pegar este código que ya lo tengo realizado y voy a modificar el nombre del módulo por actualizar. Lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos este módulo actualizar es crear las variables y hacer la apertura de la conexión a la base de datos. Este código, esta parte, estas líneas de código son las mismas que vamos a encontrar en el módulo guardar y en el módulo consultar. Lo único que va a ser diferente es la parte donde hacemos el procedimiento actualizar cliente. Abrimos la conexión a la base de datos y esta línea de código es donde vamos a hacer la sentencia SQL que nos va a permitir actualizar el registro. Con este comando update vamos a indicar que actualice en la tabla TBL clientes. Este set indica que va a poner en cada uno de estos campos de nuestra base de datos el dato que tengamos en los campos de nuestro formulario. Si abrimos la base de datos vemos que inicia con el ID y posteriormente el nombre y demás campos. El ID recordemos que no lo vamos a actualizar porque es autonumérico. Lo único que vamos a actualizar es a partir del campo nombre de nuestra tabla. Vamos a decirle que nombre va a ser igual. Abrimos comillas simples, abrimos comillas dobles, abrimos un ampersand y vamos a escribir el nombre de nuestro campo en el formulario que va a ser el que nos va a actualizar en la base de datos en la tabla TBL clientes. Cerramos el ampersand, cerramos las comillas dobles y las comillas simples y separado de una coma vamos a proceder con los siguientes campos que en este caso es el teléfono, el email, tal y como lo vemos aquí en nuestra tabla. De esta forma vamos a ir enumerando o codificando cada uno de nuestros campos que deseamos actualizar. En nuestro formulario el último campo es país. Después de ese último campo vamos a escribir esta parte del código where ID sea igual a nuestro campo TXT ID cliente de nuestro formulario. Con eso vamos a hacer que se modifique en la tabla TBL cliente el dato que hayamos modificado en nuestro formulario. Y esta línea de código es la que ejecuta precisamente esa instrucción. Cerramos la conexión y limpiamos nuestras variables. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dar doble clic en el segundo registro. Vamos a modificar el teléfono. Y vamos a modificar otro dato. Aquí le vamos a agregar el número. Vamos a dar clic en modificar. Le decimos que sí. Y nos dice que se ha modificado exitosamente. Si damos nuevamente doble clic en este registro vemos el dato modificado y el número que le agregamos a la dirección. Con esto concluimos nuestro update de nuestro CRUD. Y en el próximo capítulo vamos a ver el último punto que es delete o borrar. para que concluyamos con nuestro CRUD y tengamos todos los procesos o los procedimientos que implica un registro que aplica a clientes o cualquier otro tipo de registros en lo que es crear o guardar, leer o consultar, actualizar y borrar. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.